Cuando hablamos de los traumatismos a nivel de la columna, entonces la importancia radica sobre todo que en muchos de los traumatismos de la columna el paciente puede terminar, ¿no es cierto?, con un daño neurológico severo. Entonces la evaluación, ¿no es cierto?, en columna debe estar suscita básicamente al riesgo de una lesión de tipo neurológica. Existen cinco mecanismos básicos de lesión en la columna. Traumas en hiperflexión, o sea cuando yo hago una hiperflexión forzada, entonces al hacer la hiperflexión forzada, la vértebra que está arriba va a aplastar a la que está abajo, entonces nos va a dar un acuñamiento vertebral. Entonces este es el mecanismo más corriente, ¿no es cierto?, determina un aplastamiento primero de la cara anterior y del cuerpo de la vértebra, entonces nos determina un acuñamiento vertebral. Si a esta hiperflexión se asocia un movimiento de torsión, o sea de rotación, entonces ¿qué va a hacer la vértebra? No solamente va a aplastar, sino va a triturar la vértebra que está por debajo y esto hace una fractura conminutiva. Entonces, si generamos una fractura conminuta, fácilmente, ¿no es cierto?, un fragmento de la pared posterior puede migrar dentro del canal medular y producirme un daño neurológico. Los mecanismos de hiperextensión generalmente tienden a producir lesiones ligamentarias y luxar la vértebra. Entonces, si yo hago hiperextensión, entonces hago lesiones ligamentarias y luxaciones vertebrales, ¿no es cierto?, también con riesgo de daño neurológico, pero son más raros. La compresión la vamos a ver sobre todo en pacientes ancianos, ¿no es cierto?, que el hecho solamente de sentarse bruscamente pueden sus vértebras colapsar. Entonces, vamos a ver colapsos vertebrales. Y el fenómeno de cizallamiento, ¿no es cierto?, es un trauma directo sobre la vértebra, ¿no es cierto?, cuando, por ejemplo, el paciente quedó boca abajo en una pista y pasa, ¿no es cierto?, un vehículo por encima del dorso del paciente. Entonces, el peso del vehículo va a producir un desplazamiento cizallante de la vértebra, obviamente con un severo daño neurológico. Hay, ¿no es cierto?, un punto crítico alto en columna. Fíjense, entre D10 a L2, ¿no es cierto?, se van a focalizar más del 55% de los daños fracturarios a nivel de la columna vertebral. Entonces, es el punto crucial de evaluación. Entonces, es el punto más hipermóvil de la columna, donde se van a generar la mayor parte de daños. Esto es seguido de la columna lumbar, 17% de las lesiones fracturarias, y columna cervical baja, 13%. ¿Sí? ¿Cuál es el segmento más protegido? La columna dorsal, ¿no es cierto?, tienes toda la jaula toráxica, ¿no es cierto?, que protege a este segmento anatómico. Igual que en cualquier segmento anatómico, el hecho, ¿no es cierto?, de la fractura siempre, ¿no es cierto?, se va a acompañar de las 3Ds. ¿No es cierto?, van a venir por dolor, deformidad, impotencia funcional. ¿Sí? Muchas veces hace, ¿no es cierto?, el daño vertebral, se deforma la columna, hace una deformación jibótica muchas veces de la columna. ¿Sí? Pero, nada de esto hay que, ¿no es cierto?, evaluar. Un paciente, ¿no es cierto?, en el que se sospecha un daño en la columna vertebral, su evaluación es puramente neurológica, ¿no es cierto?, el examen neurológico es vital. Incluso, si el paciente viene, ¿no es cierto?, traído por un paramédico con un collarín cervical, yo no debo retirar el collarín cervical hasta no hacer un buen examen neurológico y tener una radiografía lateral de la columna que me garantice que está indemne esa columna. ¿Sí? Entonces, todo paciente al que se sospecha de daño en la columna vertebral, su evaluación es puramente neurológica. Y de ahí vienen los estudios de diagnóstico. ¿Sí? Entonces, siempre empezamos, ¿no es cierto?, con la radiología simple. La radiología, dentro de la radiografía, la más importante siguen siendo las laterales, nos da, ¿no es cierto?, mejor presentir el diagnóstico. Si yo quiero evaluar, digamos, columna cervical alta, una radiografía transoral, ¿no es cierto?, me permite ver bien los dos cuerpos del axis, la odontoides del axis y los cuerpos, ¿no es cierto?, del atlas. Ante la duda radiológica, hay que hacer estudios tomográficos, ¿no es cierto?, la tomografía nos va, ¿no es cierto?, descartar cualquier lesión ósea. Y si tengo déficit neurológico, ¿no es cierto?, un estudio de resonancia, ¿no es cierto?, y posteriormente la evaluación funcional con una electromiografía. ¿Cuáles son los tratamientos básicos en columna? Estabilizarla, ¿no es cierto?, entonces siempre vamos a buscar darle estabilidad a la columna. Entonces, puedo usar desde un collaín cervical simple, ¿no es cierto?, hasta la artrodesis. ¿Qué es la artrodesis? ¿No es cierto?, es la fusión, ¿no es cierto?, articular. Cuando nosotros fusionamos las articulaciones hablamos de artrodesis. Y en columna, ¿no es cierto?, va a incluir la fusión vertebral, ¿sí? Toda columna que tiene riesgo de inestabilidad va a la fusión, ¿sí? Incluso los pacientes que tienen daños neurológicos para poderlos rehabilitar, les hacemos fusiones vertebrales, ¿no es cierto?, que permiten, ¿no es cierto?, movilizarlos precozmente. El esguince cervical, ¿no es cierto?, es un trauma ligamentario, como vamos a ver más tarde, ¿no es cierto?, se produce por el fenómeno del latigazo, ¿sí? Muchas veces estas lesiones ligamentarias se acompañan, ¿no es cierto?, de dolor y contractura muscular importante, ¿sí? A través, ¿no es cierto?, de las vértebras cervicales van las arterias vertebrales. Y las arterias vertebrales van a formar parte del polígono de Willis, que es la base de irrigación del cerebro. Un esguince cervical puede producir un espasmo de estas arterias, ¿no es cierto?, vertebrales. Y el paciente puede venirnos con signos, ¿no es cierto?, de trastorno de tipo neurológico de toda la fosa posterior. Entonces, va a ver, ¿qué?, cefalea, visión borrosa, lagrimeo, pérdida del equilibrio, incluso, ¿no es cierto?, déficit neurológico, ¿sí?, solamente por un estado de espasmo de sartén. En los esguinces, obviamente, la radiografía es normal, se hacen radiografías en hiperextensión, hiperflexión. Si en la radiografía de hiperextensión o hiperflexión vemos que hay listesis vertebral, entonces, ¿qué quiere decir?, que es una columna inestable. Entonces, ¿qué hacemos con las columnas inestables?, hay que artrodesarlas. Entonces, incluso un esguince cervical puede terminar en una artrodesis, ¿no es cierto?, si hay una columna inestable. Las fracturas cervicales altas, ¿no es cierto?, su mecanismo más frecuente son caídas, ¿no es cierto?, con impactación del cráneo. Entonces, es el paciente que se tira a la piscina, no calcula la profundidad, impacta el cráneo, entonces, transmite la fuerza a través de los huesos del cráneo sobre el cóndilo del occipital y el cóndilo del occipital va a impactar sobre el atlas. Entonces, ¿qué hace? La fractura de Jefferson. ¿Cuál es la fractura de Jefferson? Son fracturas del arco anterior y posterior del atlas por impactación de los cóndilos femorales, perdón, de los cóndilos del occipital sobre las masas, ¿no es cierto?, del atlas. Entonces, se fractura el arco anterior y posterior y estas masas laterales se van a los costados. Al irse a los costados, comprimen a la primera raíz cervical y estos pacientes vienen con una neuralgia occipital o neuralgia de Arnold, que se conoce, ¿sí? Un dolor exquisito en toda la zona occipital por el fenómeno del trauma, ¿sí? ¿Qué se hace? Se hace tracción cervical o un corsé en halo de tracción, ¿no es cierto? Entonces, al hacer tracción, entonces permitimos que las masas laterales regresen a su posición, ¿no es cierto?, hasta que osifique esa área. Las fracturas cervicales bajas dijimos que son relativamente frecuentes, ¿no es cierto?, era el tercer punto, ¿no es cierto?, crucial a nivel de la columna. Sus mecanismos básicamente son indirectos, traumas, ¿no es cierto?, por impactos del cráneo, ¿no es cierto?, o, ¿no es cierto?, hiperextensiones, hiperflexiones bruscas, ¿no es cierto?, en fenómenos de latigazo. ¿Qué vamos a tener? Dolor, contractura, ¿no es cierto?, intensa y muchas veces signos de irritación radicular o incluso el paciente, si hay desplazamiento, ¿no es cierto?, y daño neurológico, el paciente va a quedar cuadripléjico. Entonces, diagnóstico básicamente por la radiografía lateral, ¿no es cierto?, que es la posición del nadador y siempre que dijimos que hay duda en la radiografía, hay que hacer estudios tomográficos para precisar, ¿no es cierto?, el diagnóstico preciso. El tratamiento puede ir, ¿no es cierto?, si es una lesión muy pequeña, con un collarín simple, hasta la artrodesis, ¿no es cierto?, entonces estas son maquetas de fusiones vertebrales, ¿no es cierto?, y acá, ¿no es cierto?, son fusiones, ¿no es cierto?, vertebrales en fracturas cervicales. La columna dorsal, dijimos que es la zona más protegida, ¿sí?, por lo tanto, las fracturas a este nivel son raras. ¿Cuándo se presentan?, por ejemplo, cuando son traumas de compresión toráxica importantes, en electroshojo, convulsiones tetánicas, se pueden presentar a este nivel, ¿sí? Como la jaula toráxica protege, son fracturas poco desplazadas, entonces la sintomatología no es muy importante. A veces basta con un corsé ortopédico para mantenerlas en su posición y pasa. En cambio, dijimos el punto crucial en la columna era la unión dorso-lumbar, ¿sí?, de 10 a L2, dijimos, más del 55% de las fracturas se van a presentar a este nivel, ¿sí? La ventaja es que más o menos a nivel de L1, ¿no es cierto?, termina el cono medular, ¿sí?, y a partir del cono medular va a venir solamente las raíces radiculares, o sea, la cola de caballo. Entonces, el canal medular va a tener más espacio, ¿no es cierto?, para poder alojar desplazamientos de algunos fragmentos, ¿no es cierto?, que migren hacia el canal medular. Esto hace que alrededor del 10 al 15% de estas fracturas sean graves, o sea, tengamos daño, ¿no es cierto?, neurológico. Entonces, eso hace que siempre, ¿no es cierto?, la parte de examen neurológico sea la parte más importante en el diagnóstico. Entonces, hay que buscar, ¿no es cierto?, la, ¿no es cierto?, estudiar neurológicamente bien, ¿no es cierto?, todo el segmento para determinar, ¿no es cierto?, el nivel de déficit, ¿no es cierto?, sensitivo motor o de reflejos, ¿no es cierto?, que puede presentar nuestro paciente. Siempre estudios radiológicos, la radiología lateral sigue siendo la más importante, dijimos esos acuñamientos vertebrales por mecanismos de hiperflexión, son las más corrientes, ¿sí? Entonces, pero si dijimos si hay hiperflexión rotatoria, se fragmenta la vértebra y ahí es donde estos fragmentos migran al canal medular y el paciente, ¿no es cierto?, termina, ¿no es cierto?, con un déficit de tipo neurológico. En esos pacientes que se producían por hiperflexión que determinaban acuñamientos vertebrales, hay que hacer, ¿no es cierto?, tratamientos en hiperextensión. Y cuando hacemos hiperextensión, puede ser este uno de los métodos. Entonces, fíjense, el paciente está colgado literalmente entre dos mesas, ¿no es cierto?, con una altura diferencial de por lo menos 30 centímetros, entonces eso hace que haga hiperextensión en columna y en esa posición se le confecciona un corsé de yeso para mantener la posición, ¿sí? Ese corsé de yeso después se cambia por un corsé ortopédico, ¿no es cierto?, hasta la consolidación de la fractura. En esos casos en que hacen aplastamientos, acuñamientos, con migración, ¿no es cierto?, al canal medular, entonces hacemos fijaciones transpedunculares de la columna, muchas veces, ¿no es cierto?, asociado a espaciadores vertebrales para estabilizar, ¿no es cierto?, la lesión. Entonces, muchas de estas lesiones pueden terminar en fijaciones, ¿no es cierto?, transpedunculares. Cuando hablamos de la pelvis, estamos hablando de la base del abdomen. Entonces, tres huesos básicos, el sacro y los dos ilíacos, ¿no es cierto?, todos huesos, ¿no es cierto?, esponjoros, ¿no es cierto?, entonces altamente sangrantes. Entonces, la pelvis, los traumas en la pelvis, ¿no es cierto?, matan al paciente. Es una de las pocas fracturas, ¿no es cierto?, que pueden comprometer la vida del paciente, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿no es cierto?, anatómicamente es un anillo de protección de vísceras abdominales inferiores, pero, ¿no es cierto?, muy estable. Fíjense la cantidad de estructuras ligamentarias que tienen tanto en su cara anterior como en la cara posterior. Ligamentos sacroiliacos, lumbosacros, sacrociáticos de la sínfisis pubiana, gran estabilidad, ¿sí? Es por eso que estas fracturas tienen muy pocos desplazamientos, ¿no es cierto?, pero sangra bastante. ¿Cuándo hay que sospechar? Generalmente traumas de alta energía. Entonces, ¿en quiénes vemos fracturas de pelvis? Sobre todo en el adulto joven, ¿no es cierto?, en traumas importantes, accidentes de tránsito, motocicleta, atropellos, ¿no es cierto?, aplastamientos. Esto hace que más del 50% de estas lesiones pélvicas tengan otro tipo de lesiones, ¿no es cierto?, en el organismo. Muchos de estos son traumas cráneo-encefálicos y traumas tóraco-abdominales asociadas al trauma pélvico. Si hablamos solamente del daño de la pelvis, 75% de las fracturas de la pelvis hacen descompensación hemodinámica, sangra, ¿no es cierto?, coleccionan hasta 3 litros de sangrado en el retroperitoneo, ¿no es cierto?, y pueden producir shock hipovelémico y muerte del paciente. Con facilidad, sobre todo en el varón, van a producir lesiones urogenitales, la uretra membranosa en el varón, ¿no es cierto?, está muy pegada a la sínfisis pubiana y es muy fácil de lesionarse, ¿no es cierto?, y lesiones neurológicas con compromiso del plexo lumbosacro. Entonces, todo ese tipo de lesiones vamos a tener en traumatismos pélvicos. Si hablamos de la fractura, fíjense, más del 55% de nuestras fracturas son poco desplazadas o no desplazadas, consideradas fracturas estables. Entonces, si no está desplazada, lo único que se hace es reposo en cama dura, ¿sí?, como tratamiento. Entonces, yo puedo tener una fractura con un sangrado importante, pero muy poco desplazada. La mortalidad en estas fracturas puede llegar, ¿no es cierto?, en las fracturas cerradas hasta el 20%, pero en las fracturas abiertas, ¿no es cierto?, puede superar el 50%, ¿no es cierto?, de los casos. Fíjense la alta tasa de mortalidad que pueden tener estas fracturas. Entonces, ¿no es cierto?, sobre todo en expuestas, porque fácilmente van a hacer compromisos sépticos porque el área perianal, ¿no es cierto?, es un área bastante contaminada y si yo tengo una fractura expuesta, el paciente puede terminar haciéndome un proceso séptico, ¿no es cierto?, y morirse. ¿Sí? La mortalidad inicial es siempre por shock hipovolemico y tardíamente por falla orgánica múltiple o sepsis. Entonces, cuando evaluamos a estos pacientes, siempre nos importa la energía traumática. Dijimos que son traumas de alta energía. Hay que evaluar siempre, ¿no es cierto?, el área pélvica. Entonces, todas esas deformaciones pélvicas, escoriaciones, ¿no es cierto?, hematomas, ¿no es cierto?, hematomas vulvares, escrotales, nos hablan de fracturas pélvicas. Sangrados, ¿no es cierto?, sangrados en el meato urinario, en el varón, ¿no es cierto?, nos indica, ¿no es cierto?, ruptura de la uretra membranosa y está contraindicado un sondaje vesical, ¿no es cierto?, en esos casos. Sangrados rectales, vaginales, siempre, ¿no es cierto?, tienen alta sospecha, ¿no es cierto?, de lesiones pélvicas, ¿no es cierto?, tasas, ¿no es cierto?, equímosis en la pared abdominal también, ¿no es cierto?, nos hablan. Los estudios radiológicos en la pelvis incluyen siempre una radiografía, o sea, frontal de la pelvis y unas radiografías que se llaman de entrada y de salida de la pelvis para evaluar todo el anillo pélvico completo, ¿sí? Si yo quiero evaluar solamente el área acetabular, que es parte también de la pelvis, se toman las incidencias de UDED, que incluyen unas radiografías en 45 grados para evaluar, ¿no es cierto?, todo, ¿no es cierto?, el área acetabular. Pero, ¿no es cierto?, ante la duda radiológica también es importante en la pelvis, ¿no es cierto?, estudios tomográficos. Estas fracturas de la pelvis, dijimos que en el 50% de los casos, o más del 50% de los casos eran fracturas, ¿no es cierto?, estables, eran muy poco desplazadas. Y se consideran fracturas, ¿no es cierto?, estables aquellas que afectan parcialmente el anillo pélvico. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, una fractura de una de las espinas o una fractura de una de las ramas ilioisquiopúbicas, ¿no es cierto?, de un solo dado o incluso bilateral, pero con compromiso parcial solamente el anillo pélvico o fractura del sacro. Entonces, estas van a ser fracturas estables, que lo único que necesitan es reposo en cama dura. En caso que tengamos una inestabilidad rotacional, va a ser en aquella, ¿no es cierto?, que no solamente hay la lesión fracturaria, sino hay compromiso ligamentario y afectan, ¿no es cierto?, ya todo el anillo pélvico. Entonces, estas fracturas, ¿no es cierto?, en particular se llaman fracturas en libro abierto. Se producen por traumas posteriores. Entonces, un impacto posterior, se abre la sínfisis pubiana, se rompen los ligamentos sacrociáticos y se apertura la articulación sacroiliaca. Entonces, la pelvis se abre como un libro abierto. Pero también puedo tener impactos laterales. Y si tengo el libro lateral, ¿no es cierto?, igual, luxo la sínfisis pubiana o hago fracturas de las ramas ilioisquiopúbicas y también, ¿no es cierto?, voy a dañar la articulación sacroiliaca. Entonces, de cualquier modo, estoy teniendo una inestabilidad rotatoria en el anillo pélvico. Pero las más graves son aquellas que, además de la inestabilidad rotatoria, tienen hemiascenso de la pelvis. Entonces, en ese caso ya hablamos de una inestabilidad vertical. Estas son las que sangran muchísimo más y el riesgo incluso de daño arterial, ¿no es cierto?, es bastante alto. Entonces, las fracturas de la pelvis se deben manejar, ¿no es cierto?, como un politrauma. Entonces, entran directamente a la reanimación, ¿no es cierto?, del ATLS, ¿no es cierto?, propuesto. Entonces, el primer paso siempre va a ser la estabilización, ¿no es cierto?, de estos pacientes. Dijimos, sangran bastante. Entonces, hay que estabilizarlos hemodinámicamente. Parte de la estabilización hemodinámica incluye, ¿no es cierto?, la fijación de la pelvis, ¿no es cierto?, para controlar el sangrado. Estos sangrados se pueden controlar, ¿no es cierto?, desde vendajes pélvicos, ¿no es cierto?, o sea, fajas pélvicas para contenerlas o, ¿no es cierto?, tutores externos, como han visto, ¿no es cierto?, para estabilizar la pelvis. Una vez estabilizado hemodinámicamente, si tengo una fractura expuesta, entonces, inmediatamente vamos a hacer limpiezas quirúrgicas, ¿no es cierto?, y colostomías de desfuncionalización de la zona del recto y del arco, ¿sí? Las fracturas en sí, ¿no es cierto?, dijimos, muchas de ellas necesitan solamente reposo en cama dura. En algunos casos vamos a utilizar tutores externos para estabilizar las fracturas. Y si el paciente está en condiciones, ¿no es cierto?, hemodinámicas estables y hay fracturas muy importantes, podemos hacer incluso fijación interna de sus fracturas. Este es un clamp de inmovilización temporal. Esto se utiliza en las unidades de shock trauma. Se le conoce como el clamp de GAMS, ¿no es cierto?, como ven son dos púas que impactan en el iliaco y cierra un marco externo para dar estabilización temporal a la pelvis. Siempre en pelvis, ¿no es cierto?, hay que buscar complicaciones geniturinarias, neurológicas, sangrados, ¿no es cierto?, o lesiones rectales y perianales, ¿no es cierto?, que pueden, ¿no es cierto?, complicar el panorama de la fractura, ¿sí? Estabilizaciones temporales con tutores externos. Parte en la pelvis también es en la acetábulo. El acetábulo, ¿no es cierto?, va a alojar a la cabeza femoral en la articulación coxo femoral, ¿sí? Muchos, ¿no es cierto?, de los traumas que determinan luxación, ¿no es cierto?, de la cadera llegan, ¿no es cierto?, a tener compromiso del acetábulo. Entonces hacen luxofracturas acetabulares. La emergencia es reducir la luxación. Una vez reducida la luxación, se evalúa, ¿no es cierto?, el estado anatómico de la articulación, muchas veces con estudios tomográficos, ¿no es cierto?, y al ser fracturas articulares, ¿no es cierto?, el tratamiento va a ser una reducción anatómica y fijación interna, ¿sí? Entonces estas fracturas acetabulares en lo posible, si están desplazadas, hacemos reducciones anatómicas y fijaciones internas. Cuando hablamos de la cadera, hablamos básicamente del tercio proximal del fémur. Anatómicamente tengo la cabeza, el cuello, el trocánter mayor y el trocánter menor, ¿sí? Entonces, cuando vemos en relación a la articulación, la cabeza está dentro del acetábulo y del borde acetabular nace la cápsula articular que termina, ¿no es cierto?, en el cuello, donde comienza la línea de los trocánteres. Entonces, a estas fracturas que van a estar localizadas en el cuello del fémur se denominan fracturas intracapsulares porque están dentro de la cápsula articular. También se las denomina fracturas mediales de la cadera. En cambio, si el trazo de fractura está en la área trocantérica, ¿no es cierto?, van a ser fracturas trocantéricas, intertrocantéricas, transtrocantéricas, pertrocantéricas, significa todo lo mismo, ¿no es cierto?, que incluye que la fractura está en el área trocantérica. Estas van a ser extracapsulares, o sea, por fuera de la cápsula articular, o fracturas laterales de la cadera. Entonces, ¿patología de quién es la fractura de la cadera? De los ancianos, ¿no es cierto? Entonces, es otra de las fracturas por osteoporosis, o sea, va a entrar al grupo de fracturas patológicas, entonces se van a ocasionar por un trauma mínimo, ¿no es cierto?, es el ancianito que se, ¿no es cierto?, resbala, cae y queda postrado, ¿no es cierto?, al borde de su cama. Entonces, son fracturas patológicas. Entonces, es muy importante, su incidencia es alta, ¿no es cierto?, y generalmente trae, ¿no es cierto?, una serie de inconvenientes, porque los lleva a la postración. Y la postración, ¿no es cierto?, que puede llevar a un anciano, a que haga neumonías, a que haga escaras de decúbito, y a que haga tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Entonces, adicionalmente, las fracturas que están en el cuello, ¿no es cierto?, del fémur, o sea, en esas fracturas intracapsulares, ¿no es cierto?, llegan a comprometer estas arterias que se llaman las arterias retinaculares, que son ramas de la circunfleja posterior, que se encargan de irrigar la cabeza femoral. Entonces, si hay, ¿no es cierto?, compromiso de estas arterias, la cabeza puede terminar en necrosis avascular o también, ¿no es cierto?, no pegar la fractura, terminando en una ceoartrosis. Entonces, es otro segmento anatómico que con facilidad hace necrosis avascular y ceoartrosis. Entonces, ¿cómo vienen los ancianos? Generalmente vienen postrados, ¿no es cierto?, es un abuelito que lo tiene, que lo traen postrado, ¿no es cierto?, un dolor, ¿no es cierto?, en la zona de la cadera. Cuando ustedes lo examinan, entonces, y vean un paciente anciano postrado que viene con la pierna acortada y en rotación externa, es una fractura de cadera hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces, todo paciente anciano que viene postrado con la pierna corta y en rotación externa, es una fractura de cadera, ¿ok? Entonces, ¿qué diferencias tenemos? Tenemos, ¿no es cierto?, las fracturas intracapsulares, las que están dentro de la cápsula articular. Como tienen a la cápsula, más o menos contiene a la fractura. Entonces, la rotación es discreta. ¿Cómo medimos la rotación? En relación a la posición que tiene el pie. Si el pie está completamente apoyado en la camilla, es una rotación máxima, ¿sí? Si el pie, comparativamente con el otro, está un poquito más rotado, entonces, está aumentada su rotación. Las fracturas intracapsulares, la rotación es discreta, o sea, no hacen tanta rotación. Tampoco hacen acortamiento marcado, porque como tienen la cápsula, contiene que no se ascienda, ¿no es cierto?, la zona trocantérica. Entonces, estas fracturas, ¿no es cierto?, intracapsulares, vienen con poca rotación, poco acortamiento, y en aducción, o sea, aducidas. En cambio, las fracturas trocantéricas, que están acá, ¿no es cierto?, entonces, no tienen nada que las contenga. Entonces, hacen rotación externa máxima, hacen marcado acortamiento, y como rotan tanto, muchas veces simula una abeducción. Entonces, porque rota terriblemente, entonces, van a venir, ¿no es cierto?, en abeducción. Entonces, vamos a tener diferencias clínicas, ¿no es cierto?, entre lo que es una fractura intracapsular, con lo que es una fractura, ¿no es cierto?, intertrocanterica de la cadera. Lo cierto, dijimos, paciente anciano postrado, con pierna acortada y en rotación externa, es fractura de cadera. ¿Qué hay que hacer? Inmediatamente, hacerle sus estudios radiológicos, para, ¿no es cierto?, precisar la lesión. Si hay duda, incluso hasta estudios tomográficos. Si tenemos una fractura intracapsular, nos interesa, ¿no es cierto?, saber si está o no desplazada. Entonces, hay una clasificación clásica, que es la clasificación de GARDEN, que la mencionan con frecuencia en los exámenes. Entonces, ¿a qué se refiere, no es cierto?, la clasificación de GARDEN. GARDEN 1 es una fractura impactada en valgo, o sea, que la cabeza se aplastó sobre el cuello y se impactó. Entonces, es una fractura incompleta, impactada en valgo. GARDEN 2 es una fractura completa, no desplazada. GARDEN 3 es una fractura desplazada, desplazada menos del 25%, y GARDEN 4 es una fractura desplazada mayor al 25%. Fractura completa no desplazada, o sea, está en su sitio. Vamos a dividirlas nosotros en dos grupos importantes. Fracturas no desplazadas y fracturas desplazadas. Entonces, ¿qué pasa si la fractura se desplaza? La fractura daña las arterias retinaculares, ¿sí? Y la cabeza puede tener un alto riesgo de entrar en necrosis vascular y seoartrosis. Pero si tengo una fractura no desplazada, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, estas fracturas impactadas en valgo, no desplazadas, tengo que fijarlas. Entonces, las fracturas GARDEN 1 y GARDEN 2 van a la fijación interna. ¿Y por qué no las dejo ahí? Porque al anciano lo tengo que mover, ¿no es cierto? Entonces, tengo que sentarlo, tengo que moverlo para evitar la postración. Entonces, el primer movimiento que le haga, la fractura se va a desplazar, ¿no es cierto? Y ya voy a tratar a un paciente con una fractura desplazada. En cambio, si tengo una GARDEN 1, la fijamos, ¿no es cierto? Para evitar que se desplace. ¿Qué estoy haciendo? Estoy conservando su cabeza, que es importante. Ahora, si tengo una GARDEN 3 o 4, que son fracturas desplazadas, los riesgos de necrosis y seboartrosis es mayor. Entonces,